¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les hablo nuevamente Beatriz Martín, la autora del blog Beatriz y Voces del Mar, en esta oportunidad también la autora del Verbo Hecho Poesía. Recuerden como les había hablado en el video anterior, me gustaría intercambiar para publicar, más que publicar porque mi trabajo ya está publicado, recitar esos poemas espirituales, poemas hechos en oración. Entonces aprovechando que es tiempo de cuaresma, que es un tiempo penitencial, un tiempo de escucha, de reflexión, pues bueno aprovechar que podemos comenzar la oración en poesía, ofreciéndoselo al Señor. Recordemos que también la cuaresma es eso, intimidar un poco con Él, a la escucha, a la espera, acompañarlo en estos 40 días hasta la Pascua. Entonces lo acompañamos en el dolor, en estos tiempos tan convulsos, lo acompañamos en esa dureza de la soledad, de la soledad de los pobres, de la soledad de los que están en la calle, de la soledad de tanta gente, los que están en el paro, los que pasan hambre, los que se sienten solos, los que están en las cárceles, etc, etc, etc. Y allí está Jesús. Entonces, ¿por qué no aprovechar este canal, disculpen, para poder acercar esos poemas que yo un día publiqué, recitarlos? Entonces en esta oportunidad voy a trabajar con dos poemas que escribí ya hace tiempo, como les hablé de mi librito en el 2016. Uno se llama, casualmente se llama así, Un poema en cuaresma. Y así, sin darles muchas largas en esta tertulia, que es la tertulia número 14. Esta ya es la tertulia número 14. Les hablo de este Santa Cruz de Tenerife, una isla maravillosa. Algún día vamos a hablar de ella, porque es hermosa. Vamos allá, vamos allá, me pongo mis gafitas. Un poema en cuaresma. Jesús, tú que estás en el desierto, me acerco para darte aliento, consolarte hasta tu huerto, en tu soledad que es un tormento. Una cuaresma dolorosa, un nuevo encuentro. Renovamos el arrepentimiento para ser dignos en el cielo. Esta noche es un duelo recordar tu tristeza por tu pueblo. Son tus hijos que están lejos y tú llorando por ellos. Ojalá mi corazón escuche las lágrimas del camino. Son tus huellas en el olivo que gritan, vuelve conmigo. Ese señor Jesús que está allí presente. Y hay otro que escogí para hoy o para esta tarde. Este tiene una historia, una pequeñita historia. Se llama La Casa Será Sanada. Hace como unos dos o tres años salían noticias tremendas de la iglesia. Y la iglesia tiene grandes avances y tiene grandes luces. Nos da luz, nos da sabiduría, nos da entendimiento para poder entender algunas cosas. Pero a veces hay momentos que hay cositas que no nos gustan o que nos ponen tristes. Yo me acuerdo que esa noche leí algo en la prensa. Nosotros no estamos aquí para juzgar ni para condenar. Tampoco sabemos a ciencia cierta, si es cierto, si no es cierto. El caso es que yo esa noche dije, bueno, ¿y cómo? Si esto es cierto, ¿cómo se puede sentir el Señor? ¿Verdad? Entonces a nosotros no nos queda otra. Nosotros los cristianos, los católicos, los que creemos en esto, debemos orar. Orar siempre por esa iglesia. Esa iglesia que en estos dos mil veinte años nos ha conducido mal con sus aciertos y con sus errores, pero nos ha conducido. Y yo creo que nuestro trabajo y nuestro deber también es rezar por ella. Entonces se llama así. Este fue escrito así como unos tres años. La casa será sanada. En la oscuridad brilla una luz. Es el rey de reyes, Jesús. Aunque quiebre en su hogar, él la volverá a levantar. Sus cimientos son creados con amor. Un amor de verdad, el amor de Dios. Arrancará la hierba perversa y vendrá una lluvia de semilla nueva. Los miembros de su hogar serán sanados. Por su misericordia serán salvados. Él ofreció la herida de su costado, la sangre de sus clavos. La esperanza renacerá. La fe se esparcirá. Su hogar volverá a renacer y sus hijos volverán a en ella creer. Bueno amigos, en esta tarde está la tertulia un poquito más corta. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gusta mi trabajo, compártanlo que estoy nueva en este canal. Compártanlo en sus redes, por el WhatsApp, con los amigos. Denle un like. Please, un like, un like. Suscríbanse. Pónganle la campanita para que les avisen cada vez que yo subo un video. Aquí les voy a dejar en el link el trabajo, el blog de un verbo hecho poesía. Mis redes, por supuesto. Recuerden que mis poemas son de amor, de soledad, del mar y también este trabajo que el Señor en un momento me dio su luz para hacerlo. Y nada más, que pasen un feliz fin de semana. Hasta la próxima, chiquillos. Bye, bye.